¡Hey! ¿Cómo están gente? Espero que lo estén pasando de lo mejor Y amigos sean bienvenidos a otro nuevo video para el canal Y esta vez vamos a estar jugando con esta hermosa skin de Axe Boy Que sinceramente está bastante, pero bastante hermosa Y como saben, esta skin me la volvió a regalar suscriptor Así que muchísimas, pero muchísimas gracias En serio al suscriptor, en serio está bastante, pero bastante bonita Ya saben, un like y un hermoso comentario para ese suscriptor Que sinceramente se la rifa bastante, pero bastante Así que vamos a jugar unas partidas con estos suscriptores Un saludo para Braulio, un saludo para Ángel, un saludo para Alice Y un saludo para Wendell Vamos a jugar una partida contra ellos, vamos a ver que tal nos va de cazador Y vamos a darle ya chat, porque sinceramente tengo bastantes ganas Hace mucho tiempo que no juego de cazador, eh Así que no sé que tal me vaya con este cazador Así que vamos allá Bueno amigos, primera partida Estamos en el mapa de T-Recture Vamos a ver que tal nos va chat Vamos a ver si podemos ganar No lo sé, sinceramente no sé si vamos a poder ganar Pero vamos a intentar dar lo mejor de lo mejor en la partida Y vamos a intentar chat Por aquí debe de haber gente, supongo yo Así es Por aquí hay gente ¡Zonga! ¡Oh shit! No se la llevó rayos Rayos chat, rayos Te la llevas Te la llevas corazón Aunque no crean, tengo algo de miedo, eh chat Tengo algo de miedo Porque no he jugado tanto de cazador Y eso aunque no creas, está bastante horrible A ver, ven para acá mi amor ¡Oh! ¡Hermosísimo! Adiós, sácase de aquí corazón ¡Sácase de aquí! Está muy pero muy bonita la skin, wey Sinceramente está muy pero muy bonita Desde el primer día que la vi Dije, no, wey Esta skin es preciosa, wey Es que es preciosa, chat Vale bastante pero bastante la pena poder comprarla Bueno, que yo no la compré, no Me la regalaron, me la regalaron Señor Señor ¿A dónde vas corazón? Sálvala, sálvala Sálvala, corazón Sálvala ¡Ay! 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 ¡Adiós, adiós, adiós, corazón! Adiós, corazón Y ven tú para acá ¡Ay, wey! Pensé que, pensé que sí le iba a dar, chat Pensé sinceramente que sí le iba a poder dar A ver, vente suscriptor hermoso y preciosa Que ya te cargó el payasongo Ya te cargó ¡Corre, corre, corre, corre! Que ahí viene la pinche shaman ¡Ah! Te dije, te dije que ahí venía la shaman, bebé ¡Órale! Sáquese de aquí Sáquese de aquí, corazón Sáquese de aquí Vamos a poner otra de estas Vamos a levantarla Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene ¿Dónde, dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? A ver, órale ¡Ay! ¡Te pasó, cabrona! Ahí está Sáquese de aquí Es más, te voy a agarrar a ti, maldita enchantress ¡Oh, shit, bro! ¡Oh, shit, bro! ¡Oh, bastante bien! Bastante bien ahí Vente, 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 chiquita Vente ¡Cámara! ¡Cámara! ¿Dónde se fue la pristess? ¿Dónde se fue la pristess? Te la llevas Te la llevas ahí, corazón hermoso y precioso Bastante genial Alguien se la va a tener que llevar aquí, chat ¿No? ¿Nadie? Ok, bastante bien Bastante bien Bastante bien Adiós, enchantress Ok, el poder está en el traje Parece, chat El poder está en el traje, chat Aunque no crean Eso está bastante hermoso El poder está en el traje ¡Ay! Sáquese de aquí, corazao Vamos a ver ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, güey! Casi la siento, cabrón Casi la siento, cabrón Ok, bastante bien Bastante bien, eh Bastante bien, hijo de tu madre ¿Qué cosa quieres tú? ¿Qué cosa quieres tú? ¡Ay! ¡Ay! Sáquese de aquí Ok, bastante bien Vamos a sentarlos Entonces, no hay problema No hay problema, corazón Vente para acá Vamos a sentarlos siempre En donde hay más árboles Porque aunque no crean Eso ayuda bastante Pero bastante Ahí está Lo sentamos Bastante genial Vamos a recuperar otras semillitas Porque aunque no crean Esto sirve bastante, bastante Y vamos a romper esto Y vamos a ver, eh Vamos a ver Por aquí debe de haber gente Porque por aquí salió, eh Por aquí salió esto Vamos a poner esto aquí Por aquí debe de haber gente, parece ¿Me parece o no me parece Que por aquí hay gente? Sí, por aquí hay gente, ¿no? Por aquí hay gente What the fuck Se están curando los bastardos Ok, pero por aquí no están Están por aquí, chat Están por aquí, están por aquí Están por aquí, están por aquí Sí, están por aquí Te lo dije Están por aquí Vamos a ver ¿Qué es lo que van a hacer? A ver, mantequilla Corre para acá Corre para acá Vamos a agarrar esto ¡Pah! ¡Ay, no, hija de tu madre, güey! Fallé bien cabrón, güey Fallé bien cabrón, eh, chat Sinceramente fallé bastante Pero bastante cabrón Ahí está, nice ¡Ay, eres una pendejada, güey! Te mataste tú solito, brodercito Te mataste tú solito, Braulio Lo siento F para el suscriptor, Braulio Adiós, me voy de ti Bastante genial Vamos a agarrar otro caramelito aquí Está bastante, pero bastante bonito esto Aunque no crean Está muy, pero muy precioso Y por aquí hay gente, ¿verdad? Supongo que por aquí debe haber gente, ¿no? Ok, no hay gente Ok, mantequilla, tienes esto Y no sabes cómo rayos poner esto, güey A ver, vamos a poner esto por aquí No, 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 no Parece que ya fueron a salvar No lo sé Parece que no lo van a salvar ¡Ah, se murió! Es neta Ok, mantequilla Todo meco, güey Todo meco Dale esto, güey Dale esto, ok Bastante genial Quedan aún cuatro máquinas Y hemos matado a uno Aunque no crean Está muy, pero muy genial eso, chat Por aquí debe de estar toda la gente Supongo yo Sí, por aquí debe de estar chat solamente Así que vamos a ir rápidamente por acá Y así es Por aquí está la gente Zonga Así que está muy, pero muy bien Vamos a poner este arbolongo acá Vamos a poner el arbolongo Y aquí está la hermosa gente Hermosa y preciosa ¡Órale, viejo! ¿Qué cosa quieres tú, viejo? ¿Qué cosa quieres tú, viejo? ¡Órale, viejo! Bastante genial, chat Muy hermoso, muy hermoso Ok, vamos a agarrarlo Y vamos a sentarlo por aquí solamente Y el Seer es su primera sentada del Seer El Prospector ya está muerto Y la Priestess también Así que está muy, pero muy bien, chat Está muy, pero muy bien Así que vamos a romper esto ¡Wey! Está preciosísima Chéquense Chéquense esta skin Está muy, pero muy hermosa Ok, por aquí viene alguien Por aquí viene alguien Supongo yo que por aquí sí Aquí viene alguien ¡Usted! Pero aquí viene alguien ¡Corre, mantequilla! ¡Corre, mantequilla hermosa y preciosa! ¡Óuy! ¡Óuy! ¡Wey! ¡Hermosísimo eso, eh! Aunque me digan ¿Cómo rayos lo hiciste? Ni yo sé cómo rayos lo hice, chat Ni yo sé cómo rayos lo hice, chat ¡Óuy! ¡Árale, viejo! ¿Qué cosa quieres tú ahí, mi amor? Vamos a ir por el maldito Prospector, chat Vamos a ir por el Prospector hermoso y precioso Ahí te la llevas ¡Uf! 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, mi amor? ¡Uy! ¡Uy! Bastante genial, eh! Se mamó ahí, chat Se mamó ahí Vas, vas Tíramelo, 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 tíramelo ¿Sabes que si te metes vas a morir de todos modos, brodercito? ¿Sabes que si te metes vas a morir de todos modos? ¿What the fuck? Ahí está, adiós Ok, adiós ángel Adiós ángelongo Adiós Vamos a agarrarlo y vamos a sentarlo ¿Para qué no digan? ¿Para qué no digan? ¡No cabrón! Solamente matas al que están así ya Ahí está Ya me estoy chingando al prospector, güey Ya me estoy chingando al prospector Ok También otro punto que hay que aclarar, chat Es que estos compillas Son casi nuevos O sea, ¿cómo son nuevos? Son rango perrito Y son rango abejita, creo No lo sé, más o menos por ahí Se fue por acá, ¿verdad? Sí, hija de la ñonga Se fue por acá Se fue por acá ¡La cachonda! Ven para acá, maldita Ven para acá, maldita cachonda Ok, se fue para allá, chat Se fue para allá No importa, vamos a seguirla Vamos a seguirla ¡Órale, vieja! Te salió muy mal la jugada, güey Te salió muy, pero muy mal la jugada ahí Vamos a intentar ¡Corre, corre, 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 corre! Ahí está, ahí, güey, por ahí No Oh, shit, bro Oh, shit, bro Se metió por acá, güey Sí, se metió por acá Vamos a seguirla La pristes ya está más que muerta Eso es obvio ¡Órale, vieja! Ahí está A chupar faros Adiós, Alice Adiós Me voy de ti Es más, güey Te voy a dejar tirada solamente porque Bueno, no, güey Ya Hay que sentarlo, güey Si se va a un suscriptor, se va No hay que ser tan mala onda, güey Güey, es que está muy, pero muy bonito esto Chéquense esto, chat Está muy, pero muy bonito Chéquense el caramelo, güey Está muy, pero muy precioso, chat Está muy, pero muy bonito Así que está bastante genial ¡Ah! En la pristes no se ha muerto What the fuck Ok, está esto ya el sir Bueno, vamos a ir por el sir, chat Vamos a ir por el sir, bebé hermoso y precioso Que por aquí debe de venir Eso está más que claro Que por aquí debe de venir el corazón Corazao ¡Ay, cabrón! Le pasó al perro, maldito Le pasó a la cachonda esta Vamos a poner esto aquí ¿A dónde, corazao? Vente, bríncate Brinca Hijo de tu madre Vente por acá Vente por acá ya ¡Oh, ché! La cagué, eh La cagué ahí, eh Viene por acá, viene por acá Va a cerrar ahí Eso es más que obvio ¡Órale, viejo! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, corazón? ¿A dónde vas, mi amor? Se rindió, güey Pobrecito, güey Lo iba a dejar ir, chat Lo iba a dejar ir Pero bueno Vamos a otra partida A ver qué tal nos va Pero bueno Vamos allá Bueno, amigos Segunda partida Estamos en el mapa de T-Rex Chur Otra vez Y vamos a ver qué tal nos va Estamos con una ciega Una perfumista Un sir Y un prospector Así que vamos a ver qué tal nos va Esta vez, chat Vamos a ver si podemos hacer algo Vamos a ver si podemos ganar Por lo menos Por lo menos, digo yo Por lo menos ¿La llevas? ¿No te la llevaste, isnita, cabruna? Isnita que no te la llevaste, curazao Yo pensé que sí se la iba a llevar, chat What the fuck Bueno Bueno, diría yo Bueno Ok, bastante bien Úsalo Úsalo, mi amor Te va a cargar tu madre Te va a cargar tu madre Ok, bastante bien Ahí lo usaste Pero te va a cargar tu mouser, corazón Te va a cargar tu mouser Adiós Ok, bastante bien ahí, güey Sinceramente Cuando la perfumista Vean que saca su perfume No le peguen, chat No le peguen Eso está más que claro Espérense a que se le acabe Y ahí con gusto le pegan Ahí con todo un gusto le pegan Ok, hay que tener cuidado Con esa maldita ciega, chat Aunque no crean Esa maldita ciega puede ser bastante Pero bastante horrible De chingar Así que vamos a intentar Ok, esta cachonda se fue por acá Se fue por acá ¡Hola! Tú me convienes también, corazón Tú me convienes bastante Aunque no creas Tú me convienes bastante Adiós Sáquese de aquí, corazón Bastante genial La perfumista ya está herida Así que está bastante genial eso Y tenemos a la ciega ahí Ciega hermosa y preciosa Ya te vi donde estás, cabrona Quiero ver en qué parte sale, güey Por aquí debe de estar, güey Por aquí debe de estar Esta hija de su mouser, güey Creo que pues sí, chat Creo que por aquí debe de estar La maldita ciega Sí, ¿no? Por aquí estaba What the fuck Pero por aquí está alguien, chat Por aquí está alguien Y yo sé A ver, mantequilla Ya no estés poniendo árboles, cabrón Ya no estés poniendo arbolongos Ángel ya está más que muerto Eso está más que claro What the fuck Ok, bastante bien ahí Pero no sé qué rayos está pasando Ok, se la llevó ahí la ciega hermosa y preciosa Bastante genial Este compa, este compa Mira, chécate este compa, güey Este compa, güey Es neta lo que estabas haciendo, cabrón Es fucking neta No, güey Es neta, sir Es neta, sir, bebé Todos están heridos, eh, chat Absolutamente todos están heridos Así que está bastante genial Y por aquí debe de haber gente Supongo yo, güey Supongo yo que por aquí hay gente, güey Es que, aunque no crean Lo malo del Axe Boy Chat Es que no puedo ver en qué parte está la gente Ok, ya lo salafaron Ok, bastante mal, diría yo Ahí te la llevas Lo siento Lo siento, corazón Y pues vamos a agarrarlo, ¿no? Vamos a agarrarlo y ya Adiós, Ángel, corazón Con amor Con amor te mato Con amor te mato, suscriptor Adiós La víctima Por aquí estás, corazón Crees que no te he visto Pero yo ya te vi Yo sé en dónde estás Que te bajaste por aquí Y ya te vi Porque te va a cargar el payaso Ven para acá, chiquita Adiós Pobre sir, güey Doble best Está muy, pero muy bonita Esa skin, güey Corre, corre, cabrón Que ver qué andas haciendo Ok, está muy, pero muy bonita Esta skin, sinceramente Es una skin bastante Pero bastante buena Y es una skin clase B Aunque no crean Eso está muy, pero muy genial Porque es una skin Bastante bonita Hay que tener mérito a eso Ok, ya solamente Queda una maquilonga Eso está muy, pero muy genial Vamos a agarrar Otro arbolongo Y vamos a ir rápidamente Por acá Ok, ya llegó alguien Ya no puedo irme Tan lejitos Porque por aquí está la cachonda Ven para acá, hija de tu madre Ven para acá, hija de tu madre Ven para acá, hija de tu madre ¡Madre! ¡Órale! Llevadísima, corazón Llevadísima Y tú solita clavaste tu tumba ahí, güey Tú solita vas a clavar tu tumba, güey Tú solita vas a clavar tu tumba ¿No? Bueno, ya pues ¿Ya qué, no? ¡Ah, hija de su madre, güey! Se está mamando la cachonda esta Se está recontra mamando Cargamos el ataque ¡Fu! ¡Ay! ¿Me va a stunear? No, ay, güey Casi me stunea, chat ¡Adiós! Sáquese de aquí, corazón Sáquese de aquí Bastante bien ahí Por la perfumista, eh Suscriptor Ahí bastante, pero bastante genial Bastantongo genial Vamos a sentarla por aquí ¡Adiós! Me voy de ti Y esta vez para siempre Bastante, pero bastante genial, chat ¡Gi, gi, 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 gi Ok Pues la estamos haciendo bien, entre comillas Creo Creo que estoy jugando decente Porque bien, bien No, eh, chat Bien, bien, no Ok A ver Por aquí debe de haber, gente A ver, vamos a agarrar otro Ok Por aquí ya está la maldita cieguilla Por aquí ya está la ciega bebé hermosa y preciosa Ok, ya te vi, corazón Ya te vi, corazón ¿Te la llevas? ¿No te la llevaste? ¿Es neta? Ahí voy, corazón Por aquí estaba, ¿no? Sí, por aquí estaba Por aquí estaba la cachonda Vamos rápidamente por acá Vamos por ella 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 Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido ¡Órale, vieja! bastante mal pobrecita chat tu te salvas suscriptor todo hermoso y precioso pero bueno nada mas amigos espero que les haya gustado el video ya sabes puedes dejar tu like suscribirte para mas contenido es un skin bastante pero bastante bonita al parecer y es un skin que te da poder eh el poder esta en el traje chat el poder esta en el traje 100% pero bueno soy mantequilla y como saben bye chau